Hola y bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a enseñaros cómo meter personajes de Fire Emblem Heroes o cualquier personaje que os inventéis en Stranger of Square City. Lo primero que tenemos que hacer es ir a propiedades del juego, no se sabe bien si lo estará grabando bien el OBS esto, porque no pillo toda la ventana. Ir a archivos locales, después a propiedades, ver archivos locales y aquí tenemos una carpetita que puede no ser data. Bueno, ahora tengo yo las imágenes de Fire Emblem pero por defecto, y si lo perdéis, pues desinstaláis el juego y volvéis a instalarlo o restaurar los archivos para que os restaure la carpeta. Aquí hay unos archivos de ejemplo, en Nostradata, que no sé si estarán también en Picturigate, igual en Picturigate ya los tenéis por defecto ahí. Bueno, en el caso os cogéis, aunque realmente no hacen falta esos archivos, pero vamos a usarlos de base. Yo me metí aquí en un zip, me guardé una copia de seguridad, saqué uno de ellos, no está igual, son distintas imágenes de personajes, que ya están en el juego, pero estas podemos editarlas. ¿Y qué pasa? Si os abro con un editor como GIMP, para que GIMP no haga de las suyas, aquí lo veo, fondo transparente. Realmente lo que nos importa es que las imágenes sean transparentes y tengas dimensiones adecuadas. Por ejemplo, la primera 346 y 320, la segunda 350 y 380, la tercera 160 y 240 y la última 146 y 32. La primera de todas, que es la que tiene más resolución, pues es una imagen que directamente podemos poner otra que no sea la de, por así decirlo, la que aparezca en, ¿cómo se dice? Cuando estamos luchando. Esta aparecería cuando vemos esta dice casa del personaje, con lo cual podemos poner una imagen que sea un poco más épica. La más pequeña es para el retrato pequeño, cuando creamos el personaje. Y la media, la segunda, es la que va a aparecer en el juego. Bueno, esta carpeta voy a copiarla, voy a hacer un personaje nuevo, que va a ser, por ejemplo, Marisa. Voy a hacer uno que se llame Marisa. Entonces tengo aquí, bueno, esta es la carpeta antigua de los mods que hice ya, aquí podéis ver algunos, por ejemplo, donde tengo yo a Tarja, aquí. Ya ves, la imagen épica, sería la primera. Esta cosa sería, esta es una alternativa, esta no la uso al final. La segunda, la tercera y la cuarta. Lo que pasa es que la estoy rehaciendo porque, como no tenía esa plantilla antes, solo tenía las dimensiones, pues los personajes los ponían un poco altos y claro, ahí se cortaba. Por eso digo mejor usar esto, porque así nos podemos guiar por el tamaño del personaje. Ya me está el OBS haciendo otra vez las... Bueno, el OBS haciendo las suyas. Como ves, aquí hay un espacio. Este espacio quiero mantenerlo. Y no me está saliendo todo el GIP. Ahora me sale todo el GIP, me salen estas herramientas. Pues bien, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a coger de Fire Emblemeroes, que tengo aquí la colección de sprites, que me los bajo de Express Resource. Ya pondré la dirección en la descripción y si no, me echáis la bronca. Voy a coger un personaje que sea Marisa. A ver, la tenía yo por aquí. A Maris, Minerva, Mia, Merri, no. Madre, oh Dios. Tenía yo por aquí a Marisa. Aquí. La edito con Jim también. Lo que pasa es que estas imágenes están en una resolución demasiado alta. Bien, esto va a ser un retrato, así que voy a coger esta última. Voy a moverme aquí con el zoom. Cojo la parte de arriba. No tiene por ser un recorte perfecto. Tampoco los pies se van a ver. Espérame. Control-C. Y ya de esto me olvido. Bien, y aquí Control-V. Ya preparo esta herramienta. Voy a quitarle zoom. Y aquí va a venir el primer problemilla. Ah, no, mira. Me sale... Me sale casi perfecto. Hombre, es un poco más grande el personaje. Claro, quiero que encaje un poco más al tamaño que tiene esto. Con lo cual aquí tengo que re-mencionar. Pongo esto para que no se me deje ese ajuste. Y entonces ya empiezo a disminuirlo un poco. Voy a ponerlo por porcentaje. Quizás 80% sea lo ideal. Tengo que tener en cuenta de los botones que puso. Porque si puso un cierto botón que yo me sé, me cargo la grabación. Aquí la superpongo. O en este caso era 80%. Pongo aquí el rostro. El rostro es más o menos mi tamaño. Nada, no me convenció. Voy a hacerlo al 70%. También varía igual el personaje. Porque unos están dibujados más grandes, otros más pequeños. Ah, sí. 70%. Creo que queda ideal. Bien. Ya está. Por cierto, Jim es un programa gratuito. La pongo como capa nueva. Y el anterior me lo agarro. Y ya está. Y ahora esto, guardar. Combinar capas de auxiles, exportar. Ya está. Fuera. Y ya tengo aquí una marisa. Bueno, es que es PMP. No es PNJ. Como tiene que ser. Aquí. Bueno, PNJ, PNG. Vale, fallito mío. Tenía que haberla guardado como... Como PNG. Igual como PMP vale también, pero bueno. Sí, es que el juego lo debe convertir. Vamos a guardar como. Y aquí. Poner PNG. Guardar. Ya está. Y aquí ya vemos que esta es transparente. Esta me la cargo. Y ahora repetimos con esto. Lo que pasa es que las imágenes ya ves que son un poco más pequeñas. Y en cuanto pegue la imagen de Marisa. Ah, claro. Oof. Vale. Vale, la perdí de lo otro. Ah, pues la vuelvo a encontrar. Aquí Marisa. La abro con JIP otra vez. Vuelvo a recortar. A ver si no me falta nada. Bueno, lo de abajo puedo no recortarlo necesariamente. Porque no se va a ver. Control C. Cierro aquí. Ahora copiar aquí el archivo. Ahora pego. Y ahora veis que queda más grande. Pues entonces ahora tengo que tantear. A ver. Pongo esto en la esquina. Así. Aquí de entrada. Ahora lo tengo que reinvencionar. Ay, porras. Vamos a ver. Para este igual es 50% y casi. Igual 40. Igual 40 queda aquí. Sí, 40 queda aquí. Esto es más o menos tanteais. Se me ha emborronado un poco. Bueno, también se ha un poco emborronado el otro. Pero eso que tiene cuando editamos imágenes. La dejo aquí centrada. Botón derecho. Capa nueva. Y la otra me la cargo. Archivo. Guardar como. PNG. Me desaparece el ratón. Con una capa. POSI. Guardar todo. POSI. Aquí ya tengo. La segunda. La tercera. La más pequeña. Pues si. Una era 70. Otra era 40. Pues esta. Ya veréis. Vais a alucinar un poco. Ya veréis lo mucho que ocupa. Nada. Hacer por ventajesta. Tiraré por 20. A ver por. 30. Se sirve. O sea por 30. Este de todos modos es la. La imagen. Que nos sale en lo otro. Cuando creamos el personaje. Capa nueva. De hecho. Un poco aquí. No se centra. Tampoco hace falta. Aquí. Ya ves. Puedo ponerla hasta arriba. Más o menos. Esta me la cargo. La recomo. PNG. Y. Guarda. Exporto. Todo. Y. Esto me la cargo. Y aquí es el retrato de los ojos. Aquí. Igual me encaja bien. Igual no me encaja tan bien. Esto. Me queda. Es que me queda de lujo. Es que esto queda así de lujo. La verdad. Y lo dejo así. No cambio zoom. Ni nada. Capa nueva. Otro que me lo tapa todo. Pues me da igual. Guarda. Como. PNG. Y. Ya está. Y. Bueno. Ya. Esa imagen. La hice. Por defecto. Pero. Os voy a enseñar. Una alternativa. Así que. Esta. Voy a ponerla. Como. Alt. Esta. Me la cargo. Ah. Vale. Tenía que ponerlas aquí. Que listo soy. Vale. Vale. Bueno. Estoy aprendiendo alguna. Ahí vamos. Por ejemplo. Esta. Marisa. Bien. De ejemplo. Voy a coger este. Carro aquí. Voy a volver más sprites. Voy a editar este con Jim. Aquí. Aquí veis que tenemos unas imágenes muy chulas en Marisa. Aquí. Que se rompe todo. Pero. Esta que va al ataque. Y esta que va al ataque con una espada de fuego. Voy a coger esta. Esta. No tiene el fioco. Copio. Voy a editar esta con Jim. Esta vez. Este es el retrato que aparece cuando. En grande. Cuando creamos el personaje. Y. También cuando. Entramos en el menú. De. Del personaje. Pues aquí. Voy a pegar esta imagen. Puede llegar a ser un poco más grande. La parte de arriba se va a recortar. Eso. Os aviso. Así que. Vamos a ver. Porcentajes. Sesenta. Ay. Caches. La parte de arriba se va a recortar. Eso. Tengamos en su cuenta. Es que esto. Depende de la pose que ponga cada personaje. Nos sirve o no. Voy a dejarla así. Capa nueva. La otra me la dejo por si no me convence. Y la cambio por esta. Guardar como. PNG. Guardar. Exportar. Guardar. Y ya está. Bien. Y que ahora. Que hago ahora con esto. Selecciono. Copio. Me voy al directorio del juego. Me consigue antes. Me voy a picture gate. Por ejemplo. Voy a cargar el primero. El de corre. Que esto lo tengo que rehacer también. Copiar. Y reemplazar. Con todas. Esto no me va a meter directamente del personaje del juego. Luego hay que ir a opciones. Y os lo voy a enseñar a continuación. Bueno. Ya estoy en el juego. Ahora voy a opciones. Voy a poner aquí por el menú. Y por aquí por el menú. Nome extensión. Cargar imagen. Atención. Le dejemos atención. Que tenemos configurada. El número de personaje. Porque tenemos hasta 16. Ya Marisa. Visteis que la metí en el primero. Dejo. Glowat. Tienes que hacerlo por cada una que hayáis usado. Voy ahora a nuevo juego. A ver que me deje saltarme esto. Bien. Dándole al B. Me lo salto. Eso es muy útil. Si mantengo apretado B. Pasa rápido el texto. Esto será de utilidad a la hora de probarlo. Seleccionar dificultad. Principiante. Porque soy inútil. Bueno. Aquí tenemos. Los que trae por defecto. Se nota. Que muchos. Añadieron a posteriori. Porque los personajes en el juego. Los que nos encontramos. Tienen esta experiencia. Y se nota que a posteriori. Metieron estos. Que son tipo anime. Que no pegan con la estética del juego. Pero oye. Mira. Si queréis hacer un equipo así. Al menos respetaron las trazas. Se nota mucho. Y luego ya hacia el final. Tenemos que. Nos dan de ejemplo. Que parece sacados en el RPG Maker. Y aquí tengo yo. Y aquí tengo yo. Mis personajes Fire Emblem. Veis que algunos encajan. Otros no tanto. Tengo que trabajar mejor el tema de los tamaños. Y aquí tengo a Marisa. Como veis la parte de arriba se le recuerta un poco. Por lo menos aquí. En lo otro. No tanto. No puse tan arriba. Así que me pido a Marisa. Eh. Mujer. Edad. A ver. En este juego. Ya voy a adelantaros un consejo. Poneros que sois viejetes. Porque. Sois el único personaje inmortal. Con el cual. Mientras más viejetes os pongáis. Bueno. Mientras más viejetes no. Pero si os ponéis viejetes. Ya tenéis. Un bonus de 10 puntos. De lo que sea. Marisa. Traza humano. Todavia. Todos. Solo podemos elegir este. Bien. Toda la fuerza. Toda la fuerza. Eh. Samurai. Perfecto. Nombre. Voy a ponerle Marisa. Pero bueno. Esto no voy a guardar. Nick. Pues Marisa. No, tenía un nick Pero Era crimson algo, pero no me acuerdo ahora Dente que nick era Dente que alis tenía ¿Está bien esto? Por fin Aquí nos sale El viejo que nos dice Tenéis que muertes aquí, tienes que ir a no sé dónde El viejo dice que Ya es jugado al principio, ya sabéis lo que hace ¿Dónde estamos? Me da igual ¿Que me mira con una cara? Usted no se me acerque, ¿eh? Usted es así ¿Veis ahí el retrato de Marisa? Aquí sabe Marisa Lo que pasa es que tendré que ponerla un poco más a la izquierda Para que se me vea bien Bueno, aquí veis los ojazos Ahí tenéis a Marisa La esquina Con lo cual El personaje funciona De lujo A ver Se come un poco Lo del nivel El retrato Pero eso es porque Bueno, tiene el pelo hacia arriba Y le puse La cara a la altura del otro personaje Pero bueno Eso lo hacéis a vuestro gusto Bueno, espero que os haya gustado Y Hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!